hola a todos andrés marzo les saluda y acá estoy una vez más en mi centro de trabajo donde paso dibujando donde paso con mi computadora donde paso tomando mi refresco escuchando música bueno y entonces qué pasó y es que estoy acá en lo que es youtube y entonces en determinado momento quise sacar el screenshot de una de una foto realmente yo lo que estaba buscando era ésta porque como dibujamos entonces yo quería hacer algo más o menos parecido y ocupaba eso pero la anterior ipad que tenía tenía el botón por acá y el botón de encendido por acá arriba entonces uno tocaba vamos a elevar esto y tenía el botón por acá como les digo y acá tenía y acá tiene el botón de encendido cierto entonces uno apretaba los dos y se hacía un screenshot se agrupaba por acá y se iba inmediatamente a la galería ya después en la galería yo me metí a procreate y en procreate jalaba las fotos para hacer x cosa o si iba a lightroom o si iba a cualquier otra oa sketchbook o si iba a cualquier otra aplicación que ocupaba esa foto pues ahí la tenía disponible pero qué pasa que este botón murió en esta edición y generación de las ipad pro 2018 así es que entonces fui a buscar y habían vídeos pero en inglés y entonces yo quería hacerlo en español para que ustedes sepan cómo es que se saca el screenshot de la pantalla de la ipad 2018 ipad pro está en la 12.9 y les voy a mostrar entonces no está el botón acá y lo que tengo que hacer entonces para eso es apretar estos dos botones el de volumen arriba y el de apagar hay que saber también que eso es en cualquier lado si yo me voy igual a como se llama a facebook y ocupo de algo en especial también puedo perfectamente o sea de alguna página ah es que vi algo bueno aquí está de mi autora favorita isabel allende y entonces lo que hago es que hago el escucho y entonces quedan aquí abajo si lo yo lo toco ya lo puedo ver inmediatamente es lo bueno es que me pasa a esta aplicación que es en la aplicación donde yo puedo ya hacer cosas acá como puedo poner el pilot le puedo poner un color azul un polo rojo y entonces puedo identificar algo ahí decir a eso lo que ocupo hacer necesito subir esto tomar una nota aquí importante vea que lo estoy haciendo con el dedo ahora también podría hacerlo con el lápiz perfectamente y eso me va a escribir perfectamente puedo cambiar de bolígrafo algo más delgado puedo también borrar y esta es la la esta también puedo irme hacia atrás también con esta flecha que está acá y también que lo que pasa que esta esta screenshot va a estar acá en lo que son las que pasaría si yo le digo listo bueno entonces dice que se va a guardar en fotos y queda guardado yo lo que quería mostrarles era que estaba también en lo que son la galería aquí está se guardo en la galería este que yo también hice con ustedes también ahí está esto ahora yo ya lo puedo pasar a procreate perfectamente que es lo que yo quería hacer y entonces ya estoy trabajando como en un lienzo x y entonces le digo acá herramienta me voy a que quiero añadir algo una foto y entonces está ya en la galería está aquí en la galería puedo irme decirle que está bien y quitarla también hacerle que no y entonces me voy a la que realmente yo quería que era la de esta voy a ampliar aquí así quiero practicar un poco la técnica y entonces con esto con el screenshot lo que puedo hacer es en esta le puedo bajar acá la opacidad un poco vamos a ver estoy ubicado bien en la capa perfecta así la opacidad y ahí entonces va ve como sube, baja, sube, baja y en esto entonces ya podría yo con otro lápiz ya comenzar voy a cambiar el color para que no se vea lo mismo un azul ok y entonces un lápiz de boceto que son los que normalmente se usan con un ancho normal y entonces ya puedo comenzar a trazar líneas muy parecidas a como dibuja Kim Jong Kim Jong Ji lo pueden buscar en Instagram también para que me vea a mí me encanta pero digamos lo que quiero es no es copiarlo lo que quiero es realmente es tener todo ese estilo para poder hacer cosas muy parecidas a él él es un mentor mío yo lo sigo en YouTube lo sigo en Instagram y entonces quiero comenzar a tener esa memoria para comenzar a hacer dibujos muy parecidos y así hay que trasladarlo a mis a los cuentos que yo hago y todo entonces al fin y al cabo yo lo que estoy diciendo era lo importante era lo de cómo capturar el un screenshot en la iPad 2018 12.9 es esta porque nos habían quitado el botón de acá que fue genial gracias moto una moto pasó por ahí rapidísimo eso que era lo que querían quitar con este otra moto gracias es la parte cómica entonces del vídeo que pasan motos para allí para acá y acá había entonces un espacio muy grande para el botón al quitar ese botón reduce los espacios que ahora no se oscilan entre 1.1 centímetro o 2 milímetros quizás y entonces eso es mejor porque la pantalla es más grande y entonces me fui a buscar y solamente estaban en inglés esos vídeos entonces era como acá nada más y hacer un y eso era ok perfecto así es que eso era lo que quería con este vídeo por el momento eso es todo así es que hasta luego Andrés Marzo se despide